de mañana el organismo judicial estará habilitando un centro de vacunación para sus trabajadores. Durante tres días, iniciando este lunes 23 de agosto, se habilitará un puesto de vacunación en el lobby del Palacio de Justicia, ubicado en la 21 calle de la zona 1 capitalina, para aplicar la segunda dosis a los trabajadores del organismo judicial. La atención se realizará por bloques y así guardar los protocolos establecidos para evitar aglomeraciones. Recordemos que desde inicios de la pandemia en dicho organismo, han redoblado esfuerzos para evitar contagios entre los trabajadores, por lo cual fue creado el Comité de Emergencia, ente encargado de monitorear y velar por el cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad establecidos en la institución. Mismos que emitieron el comunicado por medio de redes sociales para que sus trabajadores puedan acudir al centro de vacunación.